Bueno, pues ahora estamos con un verdadero artesano zacatecano, jerezano de origen, don Jorge Sánchez García. Es talabartero y nos va a explicar cómo se va creando esta maravilla de cintos piteados. Don Jorge, muchas gracias por esta entrevista. Muy amable este, pues sí, la técnica, el arte de la talabartería es muy extenso, ¿verdad? Y manejamos diferentes técnicas. En este caso voy a mostrar cómo se abre. Este es el principio de casi todos los trabajos, diferentes estilos de trabajo en la talabartería. Este es un abridor, un cortador y con este hacemos el dibujo. Abrimos el dibujo y ya después vamos haciendo, cincelamos y luego terminamos por teñir y ya si se va a hacer el perforado. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se hace el corte. Hay que hacer todos los cortes para delimitar dónde se va a cincelar, dónde no se va a cincelar, todo lo que se va a ir haciendo. Bueno, en este caso es el abierto con esta navaja y luego ya es con cinceles, por eso le llaman cincelado, porque se utilizan cinceles que traen un grabado y le van dando una figura a la baqueta. De que usted inicia este trabajo, desde este pequeño dibujo hasta el cinto terminado completamente, ¿cuánto tiempo le toma? Más o menos un cinturón como este, realzado. Me toma alrededor de un día completo, un día bien trabajado. ¿Y cuántos años dedicarse a esta profesión y quién se la enseñó, quién la inculcó en usted? Bueno, yo en el año de 1978 llegué a la ciudad de Jerez y ahí conocí el arte, ahí lo conocí. Me gustó, me inicié, a la fecha tengo 40 años en esto, tengo 40 años en la talabartería. Antes había talleres artesanales, ahora ya no los hay, bueno, las épocas han cambiado, pero es un arte muy bonito, es una tradición en Jerez, es algo que nos distingue, o sea, desde hace muchos años nos distingue la talabartería precisamente. Cada vez va habiendo nuevas innovaciones y es lo bonito de esto, que cambiamos, hacemos algo nuevo, algo diferente y la gente también por eso nos busca, porque hacemos cosas diferentes. Pues ya lo sabe usted, don Jorge se encuentra nada más y nada menos que en frente del Monumental y en su charro, en las instalaciones de la Megebelaria, durante este Congreso y Campeonato Nacional y bueno, cuando se acabe, para ir a Jerez, ¿dónde lo podemos encontrar? Estamos en una calle muy conocida, antes Antiguo Tránsito Pesado, hacia Tepetongo, estamos en la calle Jaime Nuno, número 7, en Colonia Las Artes. Bueno, pues una muy bonita entrevista con don Jorge Sánchez García, un verdadero artesano zacatecano, orgullosamente jerezano, que nos ha mostrado un poquito del arte que él ha creado durante 40 años, dedicarse a la talabartería. Muchas gracias, don Jorge. Gracias a ustedes, mucho gusto. Pues ahí está y no dejen de visitar, además de las charreadas, por supuesto, a nuestros artesanos zacatecanos.